Tato Carrascal, Alberto Reales y Yuser, una sociedad sellada ¡Ay, hombre! Ey, toma mi vida que a pedazos te lo ofrezco Ey, toma mi sed y amar, mi fe, mi religión Ey, toma este tonto soñador que muere lento Por tu amor, ay, por tu amor Cuando quieras besar están mis labios Cuando quieras mirar están mis ojos Cuando quieras tocar están mis manos Esperando por ti, por ti mi amor Cuando quieras soñar están mis sueños Cuando quieras ternura mis caricias Cuando quieras sentir está mi cuerpo Esperando por ti, por ti mi amor Ven, toma mi alegría Conmigo olvidarás a quien un día te hiciera daño Toma la valentía de este guajiro enamorado Que ofrece darte amor toda la vida Cuando quieras besar están mis labios Cuando quieras mirar están mis ojos Cuando quieras tocar están mis manos Esperando por ti, por ti mi amor Y en el cielo el viejo rojo Y en la tierra rotito ¡Ay, hombre! Jesús David Quintero Juan Manuel Salas Hernández E Iván Murgas Vallejo El de la juventud Henry Ocando David Hernández Y Carrillo Javier Murgas Vallejo Javier Murgas Vallejo Javier Murgas Vallejo Esos libros Oye lo Andres Ey, tú Si tú me aceptas desde el alma te prometo Ser tu amante eterno pecado ya es solución Ey, no encontrarás quien tu pasión enciende el fuego Yo, como yo, ay, como yo Cuando quieras besar están mis labios Cuando quieras mirar están mis ojos Cuando quieras tocar están mis manos Esperando por ti, por ti mi amor Cuando quieras soñar están mis sueños Cuando quieras ternura mis caricias Cuando quieras sentir están mi cuerpo Esperando por ti, por ti mi amor Ven, toma mi alegría Ven, toma mi alegría Conmigo olvidarás a quien un día te hiciera daño Toma la valentía de este guajiro enamorado Que ofrece darte amor toda la vida Ay, cuando quieras besar están mis labios Cuando quieras mirar están mis ojos Cuando quieras tocar están mis manos Esperando por ti, por ti mi amor Ay, por ti Paritapia, Juan José, Manuel Y el negro Márquez ¡Oyelo, Gabriel Barriga! El doctorazo Wilman Guillén, Carlos Villero Y el Hielbe Serra ¡Puros bailitas!